Más de 600 animales abandonados o maltratados llegan mensualmente a las instalaciones de la Fundación Protección Animal Ecuador, en Quito. En el lugar, perros y gatos esperan ser adoptados, mientras reciben todas las atenciones médicas, alimentarias y de protección. PAE tiene dos sedes, pero es en la del norte de la capital a la que llegan los animales para ser evaluados. Los cachorros y los gatos permanecen en ese lugar, mientras que los perros más grandes son revisados y esterilizados antes de ser trasladados al terreno en la UCI. La problemática con los animales domésticos es, en cierta parte, ignorada por las autoridades. A la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional ingresó un proyecto de ley de protección animal, propuesto por Saruca Rodríguez. Pero en el informe fue recortado y solo quedó un 5% del proyecto original. Los defensores de los animales esperan que el proyecto recupere su forma inicial y pase a primer debate. Hay un reglamento de perros que fue suscrito por el Ministerio de Agricultura y el de Salud. Pero eso casi que está en letra muerta. Yo creo que los pocos cumplimientos somos los que hemos logrado las organizaciones o personas que trabajamos en esto, buscándole las herramientas que ese reglamento nos dio para poder salvar animales de crueldad, de maltrato, de ese tipo de cosas. Pero de ahí no existe la autoridad en busca del cumplimiento de ese reglamento. Aquí en lo que es Quito está la ordenanza 048, que trata de abarcar a todos los animales porque es de fauna urbana, no simplemente de perros y gatos. Eso, para que tengas una idea, la entidad encargada de que se cumpla esa ordenanza es la Secretaría de Salud. Y ni siquiera conocen la ordenanza. Dentro de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia del Ecuador para las próximas elecciones del 17 de febrero, no existen propuestas respecto a la protección animal. Los partidos y movimientos abordan temas ambientales y ecológicos en sus propuestas, pero enfocados a la explotación de recursos y su impacto ambiental. En una entrevista para la agencia Andes, el candidato a presidente por Alianza País, Rafael Correa, aseguró que la ley debe respetarse, pese a que actualmente en Ecuador solo existe un reglamento para la tenencia de perros y ordenanzas municipales. Maltratar a un animal es contravención, se puede ir preso, pero no se aplica la ley. Entonces muchas veces el problema no es falta de ley, es la falta de la aplicación de esa ley. Entonces tenemos que ser mucho más estrictos. Eso es lo que hemos querido hacer, pero en un país que vivía sin ley, sin autoridad, que ahora haya autoridad legítima, democrática, y se aplica la ley, autoritarismo, dictadura. Ya existe la ley. Usted se puede ir preso por no alimentar a su perro, por maltratar a su perro, pero no se la aplica. Ahora hay muchas contradicciones también, y los que supuestamente defienden el espíritu de Montecristi, se han convertido en espiritistas, que se opusieron a la consulta. La constitución da derecho a la naturaleza, defiende la vida, y estos tipos estuvieron a favor de las corridas de toros y matar el toro como espectáculo. ¿Quién entiende esas cosas? Eso es parte del cuidado animal también. La sobrepoblación de animales, el control de la reproducción de especies exóticas, la problemática con los animales de consumo por el tema de salud pública, son algunos de los puntos claves que los defensores de animales exigen a las autoridades. Como autoridad, lo mínimo que deberían de preocuparse es el tema, que ya lo he repetido varias veces en la entrevista, es el tema de la sobrepoblación de animales. Tienen que montar una estrategia para parar el crecimiento geométrico de animales, y hablando específicamente de perros y gatos. Tiene que controlarse la libertad, por decirlo de alguna forma, que existe para la reproducción de especies exóticas. Vamos a suponer que el trabajo de la autoridad es simplemente ver por los intereses del país y de la comunidad. En ese sentido, el control de todo este tipo de actividades relacionadas con la venta de mascotas, llámense perros y gatos, llámense exóticos. El otro tema importantísimo que es los animales para consumo, es fundamental. Y esto, no hablando de pobrecitos los animales, eso que nos dejan a nosotros, el tema es salud. Para la Agencia de Noticias Andes, Diana Vega.